Es que creo que no tienes el gesto, por eso solo puedes aceptar eso. No, aquí ponen una hora y seis minutos. Una hora y seis minutos. Una hora y seis minutos, o sea, eso son las seis. Seis, por eso. Sí, a ver qué tal me va. A ver qué tal me va, porque... Y después de Mundo Sabio, poco más. Bueno, aquí no hay donde prácticamente ocultarse. Como que no, todos los arbustos que hay aquí. Dentro de la mitad siempre hay buen lugar. Hay muchos. A ver qué me toca. Joder, no me gusta nada. Voy a ir con el fusil de tirador. O al fin y al cabo, porque así aparezco con escudos. Pon a yo el fusil normal y así aparezco con escudos igual. Yo tengo lo de curar. Me voy a ir en medio. Bueno, en medio las narices. Buena. Ha sido buena esa, eh. Hay uno por aquí, eh. Vale, otro. Detrás, ¿te es hoy ya? Coño. Vale. Ya iba a ser mucho. Me quedaban tres de vida. Me he matado dos. Vale, nos vienen por la espalda. Pero. Ay, Dios. Hay gente aquí. En serio, siguen matando gente ahí. Cuidado que viene uno. Que se me ha ido. Joder, aquí tengo a dos que les he quitado casi toda la vida. En un mismo arbusto. Hay uno en un arbusto. No, no, no. Ahí debería haber dos. O al menos había dos. Había dos porque ya está muerto. Me he matado. Que te han matado el arbusto. No, ellos. Vale, muerto. Cuidado que te viene otro. Aquí hay dos en este arbusto, eh. A ver si conseguís que asomes. Dispara el arbusto así aleatorio. Si tienes fusil. Si tienes otra cosa. No, no, no. Si es que no tengo fusil. Si es que ese es el problema. Vale, ya lo he dicho. Vale, uno muerto. Vale. Otro. Entre eso y que me estoy quedando ya sin arbusto. Tengo que ir para allá. Uy, aquí no puedo. Va, va con escopeta. Va con escopeta. Va con escopeta. Van dos a por ti. Yo no, no por gusto. Vale, muerto. Me he quitado 38, pero no sé dónde está. Tú, tú dispara el arbusto. Vale, muerto. Viene otra. Buena. Otro aquí, el arbusto. Otro. Uy, con escopeta nos ha matado a los tres. Quedan 20 segundos. Eh, a mantenerse arriba. Siempre arriba. Ha matado a nuestro compañero uno. Diez. Nueve. Ha matado a dos. Tres. Madre mía, se está cargando a tos. Madre mía, se está cargando a tos. Uff. Tenían. Sandra, Lucía. A ver si van a ser dos tías. Este es cinco. Todas españolas. Eso parece. Todo cristo. A ver, que me toca por aquí. Coge todas tus almas de rareza, pero mierda, ser una escopeta. Recoge todas tus almas más rápido. Pues nada, mirate por sí. Corre más rápido mientras sostengas el circo. Con nada, esto. Hmm. A ver, ¿aquí dónde te puedes ir? Ahí, a la caseta. Eso, o hay arbustos, no. No, es que no los veo. Eso y que va todos a la caseta también. Sorpresa, he matado al primero. ¿Justo a tiempo he matado al primero? ¿Estás segura? No. He marcado uno. Han matado a Katsuya. Al primero. Dios, y nos han matado dos. Yo he sido el primero. A ti o al otro, no sé. Creo que ha sido mi. Para dos. Para trajo un banco. Yo he matado a uno que son el árbol. Cojones. Vale, uno muerto. Uno, yo ya llevo... ¿Cómo? No, ¿llevamos? Ah, vale. Llevo ocho en todas las partidas. Es que digo, ¿por qué llevo ocho? No hay ni ocho ahí. Ay. No llega. Vale, muerto. Cuidado que tienes... Ah, no, que ese es el compañero. Están ahí los dos, ahí abajo. Ahí. No se ha alterado que estoy aquí. Bueno, le he matado el TNA a este. Porque no se ha alterado que estaba yo. La gente con escudo es muy difícil de matar. ¿Dónde están? Perdón. Tengo aquí como 900 tíos y me queda atascado. No le hay cuatro, vale. Me imagino ya 400 y no hay tantos. Es que me iba a salir esa frase famosa de... Son 200 rubios, son 200. Vale, uno menos. Ya, el pijama tiene poca vida ahí. Joder, pero si estaba azul de escudo este. Sí, yo no había muerto, ahora ya sí. Más que nada, porque quedan ocho segundos. Ya, pero no creo que matasen a 27, que somos cuatro. Siempre lo pienso. Victoria, cuarto de suerte. No debes. Ya, ya tienes ya el Jackpot. Que se. El Jackpot. El Jackpot. El Jackpot. Es que el Jackpot es el juego de suerte. Es verdad. Por eso me sonaba. Por eso me ha hecho gracia A mi me sonaba y no sabía de que Digo a ver si los vas a arruinar Con tanto juego Hay un anónimo 3 suscriptores más 691 Buena A ver si llegas a los 700 Y yo a ver si consigo llegar a los 300 Que los 300 que me faltan a mi Ya pero también compartimos A ver que pillo Natación, terapeuta, regenera salud Marca a los oponentes que dañes Durante un breve periodo de tiempo Aumenta la cantidad de munición inicial Yo tengo lo de corro más rápido Mientras sostengo el pico ¿Y de qué te sirve eso? Yo te muevo más rápido Al estar agachado Lo que pasa es que no tengo nada De colto alcance Así que Casa Bueno, al menos lo intento Hay gente por allí Por allí Es que a mi me gusta más arbusto Me quedaría en ese arbusto Fíjate lo que te digo Yo no tengo armas de la recortación Los avisos iban a la casa Están en la casa de enfrente justo Bueno No, el tío ya nos va a delatar Vale Ya veo que está en la casa de enfrente Ha conseguido la primera eliminación Cojones que me ha venido por la espalda Vale, muerto Estaba ahí en el arbusto conmigo Y quería matarme El hijo de su madre Me cago en la escopeta Pesada Y yo Con mi pichillita Le he quitado bastante a uno Tan contenta Otra vez la escopeta Me cago en la leche No me ha dado tiempo a dispararle Si te digo que hay uno Que va con la minigur No sé Qué pesadilla de tío Ya está Adiós Os va uno Sí, pero entra Entra Si tienes Muerto Dime que flotan todas No sé Es que no ha entrado No ha llegado a entrar Ya está otra vez El de la minigur Vale Vale Van a por los compañeros Yo nada Lo tenías al lado 13-14 Por Dios Matar A uno A dos A tres No, a uno Vale, uno No, hay otro en el árbol ¿En qué árbol? Hay dos en ese árbol Por Dios Que alguien pete el árbol Viene Viene a por mí ¿Ha muerto? No ha muerto Mierda 18-18 Matar 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 No, no, no No te preocupes No te preocupes Ya, pero son 30 segundos Lo que quedan Y vamos a morir seguro Vale, muerto Uno Ya solo queda aguanta Sí Vamos bastante bien La verdad Vale, otro muerto Arriba ¿Te imaginas que bajan los cuatro Nos matan a los cuatro? Bueno, hubiéramos ganado Lo que pasa es que tengo armas de mierda Así que Teletransportando a la final La Calicius Walt Girvin Y Jamie Empezamos Jodido Porque seguro que tienen de todo Menos caspa Que eso es Joder, necesito las Las trampas Lapa, coño Yo el jetpack Esas las tengo yo Si las tenía yo Por eso Así es vuestra elección Vale, aquí están Pero nada más rápido Que un pez Y papi Joder, quiero nadar Voy a pillar el fusil Vale Voy todo con armas De largo alcance Y las minas Para proximidad Así que Yo voy con todo Armas de corto alcance A ver Aquí hay un arbusto Pero queda muy bajo ¿No? Voy para arriba ¿Lo habéis visto? Sí Yo estoy viendo a todos No sé por qué Pero lo sé Sí porque Alguien le ha tirado Una mina de proximidad Y ha quedado Marcado Por Dios Ase le queda Una hostia A la tía Mierda Detrás A suya A una tierra Quédame una hostia Y justo va y te matan Bueno Bueno He eliminado a uno Mierda Me ha ido a uno Por detrás Yona por ahí Había uno ¿Quién me ha visto? El John Wick Vale Tienen minas De proximidad Ellos también Mierda Es que no sé Ya que son señores Y que no Un tío aquí Vale Otro Vale Buena Detrás de ti A mí Ya Ya lo sé ¿De dónde? Vale Mierda Mierda Vamos a tener más Puntando Una vez Tenemos arriba Uno de tres Muerto Uno Vale Muerto Uepa Eso ya casi Disparándole a los clones ¿Yo? Ahí hay una tira Vale Me cago en la leche Me ha matado Un solo escopetón Voy a mirar De desplegar En la edad Delta Vale Para mirar De hacer Perder el máximo De tiempo Posible Vale Están todos Donde Yona Siempre Siempre arriba Ganamos Vamos Que ganamos A no ser Bien Desar la lona He hecho un logro Que no sé Sí Yo Has ganado una partida De Ah Que hemos ganado Coño Y esta era la final Sí, pero esta era la final Claro Ya hemos acabado Pues no calla Yo quedé hasta la final Por eso estaba... Vamos bien, vamos bien Pues por eso Nos estaba yo tan tranquila Como Pedro por el pueblo, eh Ay Sin pensar Su fusil con silenciador Yo la pistola pesada